Gotita de sangre Gotita de sangre sonroja tu rostro, redonda carita que al transpirar De tantos intentos y andar poco a poco, sin cansarte nunca me hace suspirar Gotita de sangre soy yo en tu vida, no soy más que eso pues no puedo más Gotita de sangre eres un torrente para mi existencia y en mi largo andar Gotita de sangre leucocito divino, corres por mis venas, vida tú me das Gotita de sangre yo ni me imagino que si me faltaras pueda soportar Gotita de sangre seguirás por siempre, paseando alegre hasta en mi canción Gotita de sangre tú eres alimento que alegra mi vida y mi corazón Gotita de sangre sabia y maravilla, eres el regalo de Dios para mí Gotita de sangre serías hemorragia, si tú me faltaras ya no hay existir Gotita de sangre soy yo en tu vida, no soy más que eso pues no puedo más Gotita de sangre eres un torrente para mi existencia y en mi largo andar Gotita de sangre leucocito divino, corre por mis venas, vida tú me das Gotita de sangre yo ni me imagino que si me faltaras pueda soportar Gotita de sangre yo ni me bajo aceitar Gotita de sangre ya no hay gusto ya no es